¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Es fan del universo, es cóncavo converso ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados? ¿Y si existe un más allá? ¿Y si hay reencarnación? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Nos estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? ¿Somos alma? ¿Somos materia? ¿Somos solo fruto del azar? ¿Es fiar el carbono catorce? ¿Es nuestro antepasado? ¿O el hombre de orce? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? ¿Y si existe un más allá? ¿Y si hay reencarnación? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados?